Tercera derrotada. Una pérdida cuando la batalla aún no ha comenzado Dunkerque de Komarichike. El primer día del viaje es increíblemente soleado. En la televisión se dice que casi no habrá lluvia durante la temporada de lluvias de este año. Por cierto, ¿es esta incluso la temporada de lluvias? El club de literatura tomó el tren antes de cambiar a un autobús. Ahora estamos en la playa de Siroya. Está muy cerca del lugar donde nos quedamos hoy. Me quedé mirando aturdida la playa abrasadora mientras abría la alfombra de playa. Mi cerebro se está mareando por la luz intensa. Oye, Nukumisu, buen trabajo. La persona que abre alegremente la zambrile en la playa es Hintaro Senpai quien no ha aparecido en mucho tiempo. Le debo mucho. Gracias a él, puedo evitar una pijamada de chicas. ¿Ante qué estás hablando? Yanani y Yaquishio. No esperaba que trajeras a dos chicas adorables aquí. Miró inquieto el vestuario. Además, de repente estamos aquí en la playa. Lo siento, todo esto es debido a Yanami Sankien. Muchas gracias, lo digo en serio. Él agarró mis manos y las estrechó. ¿Ah, realmente amas las playas? Trajes de baño. Son trajes de baño. Es muy raro para nosotros ver a cuatro de los miembros de nuestro club en traje de baño, ¿sabes? Pero esas dos son mis compañeras de clase. Ya las he visto en traje de baño durante las clases de natación. ¿Qué estás diciendo? Los trajes de baño escolares y los trajes de baño personales son dos cosas diferentes. De hecho, el diseño y la exposición son diferentes. No me molesta. Bucho se encogió de hombros con impotencia. Escucha atentamente. Los trajes de baño escolares son obligatorios. Estás obligado a usarlo. Eso es cierto. En otras palabras, los trajes de baños personales se usan porque a las chicas les gustan. ¿Puedes entender la diferencia entre estos dos? Continúa por favor. Lo que dijo Senpai despertó mi interés. Normalmente, las chicas se sienten demasiado avergonzadas para mostrar los hombros o los muslos. La gente incluso piensa en ellas como perras si muestran su barriga. Sin embargo, con la razón legítima de estar en la playa, usarán trajes de baño que no son realmente diferentes de la ropa interior por sí mismos. Tamaki Senpai apretó los puños y miró al cielo palpitante. ¿Puedo ser perdonado incluso si las miramos? No, es más descortés no mirarlas. Ya veo. Realmente no puedo discutir con su razonamiento. Esta debe ser la llamada magia del verano. Lo tengo. No pensé en esto. Perfecto. Pero quiero preguntar sobre algo que acabas de decir. Está bien. Adelante. Dijiste que los trajes de baño escolares son obligatorios, ¿verdad? Sí, dije eso. En otras palabras, ellas tienen que mostrar su piel de mala gana. Estoy en lo cierto. Ya veo. Desde su perspectiva, esto hace que las lecciones de educación física sean más encantadoras. Boucho asintió pensativamente con la cabeza después de escuchar mi opinión. Por ejemplo, es como ver a las chicas animales que cotizan en los mercados de esclavos. Seguro que sabes mucho. No, no entiendo tu analogía. Por favor, no me consideres tu compañero en este punto. ¿De qué están hablando ustedes dos? Tsukinoki Senpai pellizcó las orejas de Senpai tan pronto como apareció. Ouch. Por cierto, Koutou, ¿no estás en bikini? Después de escuchar esto, Tsukinoki Senpai usó sus dedos con más fuerza y los gritos de Boucho también aumentaron. Miré a Senpai. Ella vestía un traje de baño negro de una pieza con encaje en el pecho. Muy bien. Deja de jugar. Juguemos en el mar. Boucho fue llevado. Oh, hay un paraguas. Gracias. Nukumizukun. Yanami-san. La Yanami-san en cuestión inmediatamente tomó una taza de hielo raspado. Justo cuando estaba a punto de decir algo sobre el hielo, la piel pálida de Yanami inmediatamente cubrió mi conciencia. Lleva un bikini normal. No, la exposición no es demasiado alta debido a lo normal que es. A pesar de que siguió comiendo durante días, su cintura es inesperadamente delgada. En comparación, bueno, como debería decirlo. Las partes que en realidad están creciendo de manera correspondiente a su apetito ya no pueden ser cubiertas por el traje de baño del año pasado. Está a punto de desbordarse. En realidad, no se trata de si es adecuado o no. Todo lo que puedo hacer es alabar a los dioses. ¿Qué estás tan atraído por mi en traje de baño que no puedes decir nada? Eh, no, ¿por qué iba a hacerlo? N. No estoy mirando. Incluso yo creo que no estoy engañando a nadie. Yanami se arrastró hacia las sombras del paraguas alegremente. Comeré antes de ir al mar. Eh, deberías venir con nosotros. Yanachan, el mar es hermoso. La siguiente chica es Yakisio. Ella sostiene una pelota de voleibol de playa en una mano mientras mira el mar con entusiasmo. Yakisio también está en bikini. Es del tipo sin ningún tipo de estrías en los hombros. Aunque la comparación entre su piel bronceada y pálida es un poco excesiva, la parte del pecho tiene hilos. Y, si tengo que decir lo que puedo ver entre la parte del pecho solo puedo elogiar al diseñador del traje de baño. Me pregunto si aceptará una tarjeta de regalo de Amazon. Tú también, Nuku Nuku. Vamos, yo me ocuparé del equipaje por un tiempo. Yanami-san también tiene que comer. Yakisio-san puede seguir adelante. Oh, Nuku Nisukun, me estás desafiando. Desafío. ¿Qué? Yanami-san ya terminó el hielo raspado antes de que pudiera preguntar. Gracias por la comida. Él se ha ido. Los helados raspados son solo bebidas. Nuku Nisukun. Ouch. 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 Yanami retrocedió mientras presionaba la parte posterior de su cabeza. Mira, no comas cosas frías tan rápido. Estás bien, Yanachan. Me duele la cabeza. Yanami dijo eso con ojos llorosos. Ya lo he sentido antes. Es que chica es un poco tonta. No, Yanami-san debería irse después de que tu dolor desaparezca. Yo vigilaré nuestras maletas. Gracias. Ya estoy bien. Vamos. Nuku Nuku también debería venir más tarde. Las dos chicas corren por la playa siendo bañadas por las olas. Yakisio arrojó la pelota de voleibol de playa a la espalda de Buchou con fuerza. Espera, ¿no es la primera vez que se conocen? Justo cuando estaba grabando su silueta en mis ojos, una sensación inusual surgió de repente. Siento que olvidé algo. Alguien me pateó la espalda descalzo cuando estaba pensando en eso. Nenukimisu. De tus ojos son B bastante lascivos. Ah, me olvidé por completo de esta chica. Komari lleva una chaqueta de manga larga y se sentó en la manta un poco lejos de mí. ¿No te vas a unir a ellos? Estoy bien estar aquí. Buchou mostró una sonrisa sin precedentes mientras está rodeado de tres chicas. Parece que está muy feliz. Creo que también sacaron una ballena tigre inflable. En cuanto a Komari, miró a todos divirtiéndose con una expresión ligeramente irritada. ¿Por qué no vas donde Buchou? Es un viaje raro a la playa. Sé cállate. Komari comenzó a jugar con su teléfono en una bolsa impermeable. De repente, dijo esto sin siquiera levantar la cara. Además, Nukumisu, ¿te te gusta Yanami? Ah, ¿por qué dices eso? Nunca pensé en eso. Después de todo, esa chica todavía ama a Kamada Suzuki y fue rechazada hace un tiempo. Es porque ustedes dos siempre están juntos. No es eso porque solo puedes ver a Yanami-san cuando estás conmigo. ¿Es eso realmente lo que la gente piensa cuando un chico y una chica están juntos? Seguiremos sin saludarnos ni hablarnos en el aula. Supongo que Yaquicio es la única quien sabe que nos conocemos. Además, Yanami-san y yo solo hicimos contacto porque sucedió algo. Si esto cuenta como enamorarse, no me hace eso como esos tipos que se enamoran de la gente solo porque ella habló con él. Eh, Komari se subió la cremallera de la chaqueta. Creo que se está distanciando aún más de mí. Entonces, lo que quieres decir es, simplemente hablando, no te enamorará de ella solo porque le hablaste. Esta chica es realmente grosera. En este momento, miré el traje de baño de Komari debajo de su chaqueta. Ah, ¿estás usando tu traje de baño de la escuela? Ese solo por un día. Y yo no compré. Komari me miró con descortesía. Ah, apuesto a que Nukumisu se apresuró al comprarte tu te traje de baño, ¿verdad? Jaja, ¿cómo podría ser posible? Aunque mi traje de baño está un poco sucio. Lo compré el año pasado. Pepe, pero la etiqueta sigue ahí. ¿Qué? Ella me agarro. Komari se rió entre dientes como un pequeño demonio mientras me miraba buscando frenéticamente la etiqueta con mis manos. ¿Está bien? Sí, lo compré de camino a casa ayer. Maldito seas, Komari. Apreté mis puños. Es una fiesta en la playa con chicas, ¿de acuerdo? Incluso yo puedo estar emocionado por eso. Aunque no sé si debería decirle eso a una chica como Komari, sus ojos desdeñosos ciertamente me están apuñalando. Él no es la natación algo que hacemos en las lecciones. Estamos jugando, ¿de acuerdo? No es normal sentirse emocionado. Ve bueno, imagina esto. Ve por ejemplo, estás jugando con tus amigos. Bueno, mi imaginación se detuvo tan pronto como dijiste la palabra amigo. Komari notó mi expresión. Ve bueno, ¿qué tal si contratas a un amigo? La sensación de ser Norni surgió de repente. Si la gente te pregunta a qué quieres jugar, elegirás jugar a la pelota. No, dije eso sin dudarlo. ¿Se carrera en el agua? No, pero, Komari, te perdiste un prerequisito. Yanami se está divirtiendo mientras las chicas están sentadas en la ballena horca inflada. Jackie se otropezó cuando ella se puso de pie. El agua salpica junto con la risa. Ve prerequisito. Si es una chica y lleva traje de baño. Todo esto del amigo contratado suena mucho más lascivo. Apuesto a que jugaré, ya sean juegos de pelota o carreras. Me puse de pie y llegué a la conclusión decisiva. Komari me miró como si acabara de ver una zanja apestosa. Ve bueno, ¿qué tal si te largas de aquí? Cerré los ojos y me acosté en una gran alfombra sobre la arena caliente. Probablemente nunca olvidaré este día en mi vida, jugar con chicas en traje de baño cuando era joven. Apuesto a que esto apoyará mi vida solitaria para siempre. Algo frío está en mi cabeza. Yanami está repartiendo vasos para el jugo a todos. Recuerda mantenerte hidratado, ¿qué tal nuestro almuerzo? Yanami partió los palillos mientras decía eso. No puedo evitar mirar al yakisoba en su regazo. Espera, ¿no se supone que este es tu almuerzo? Tsukinoki senpai se ató el cabello mientras nos miraba a todos. Vamos a comprar algo y comer aquí, ¿qué deberíamos conseguir? Yanami levantó la mano justo cuando senpai estaba pidiendo sugerencias de todos. Bueno, ¿qué tal yakisoba? El aroma de la salsa realmente despierta el apetito de la gente. Olerlo hace que la gente quiera comer. Yanami-san, ¿no estás comiendo yakisoba ahora mismo? Eso es solo porque tengo hambre. No sabe bien. Mi intuición me dice que la tienda de la esquina es la más sabrosa. Yanami sorbió los fideos mientras decía eso. Obviamente, va por otra ración. Bueno, yo iré. Yakisio se secó el cuerpo con una toalla y se puso de pie. Gracias, Nukumisu también debería acompañarnos. Buchou dijo eso mientras miraba atentamente a su alrededor. La gente siempre trata de hablar con las chicas cuando están solas, así que tenemos que evitarlo lo antes posible. Eso solo sucede en Mundo 2 de verdad. Bueno, no puedes equivocarte con un poco más de atención plena. Yakisio y yo cruzamos la playa. Aunque caminar con una chica en traje de baño es bastante estresante para mí, se siente un poco agradable. Sonaba como un niño de primaria allí mismo. No. Ayer nos fuimos a casa un poco tarde. Llegaste a casa sana y salva. Por supuesto, a menudo me voy a casa a esa hora después del club. La conversación terminó. Por cierto, se suponía que no debía mencionar lo que sucedió ayer, ¿verdad? En este momento, estoy completamente decepcionado con mis habilidades de comunicación. Eh, no me digas que Nukumuku está preocupado por lo que me pasó ayer. Yakisio me miró, quien estaba avergonzada y se quedó en silencio. Bueno, sentí que hice algo innecesario y te molesté aún más. Jaí, como debería decirlo, estoy muy molesta. Incluso ahora mismo, puedo llorar en dos segundos si quiero, ¿sabes? Pero eso es otra cosa. Es asunto mío si llorar o no. Además, solo quiero divertirme con todos hoy. Yakisio esbozó una sonrisa. Pateó la arena con fuerza. Ese tipo era tan denso. Pero hábilmente consiguió una novia. Sí, allá no es realmente inteligente y guapo. Cierto, eso no es todo. Es gracioso y es gentil con todos. Después de eso, Yakisio dejó caer sus hombros deprimida. A pesar de que hemos estado juntos durante algunos años. Ni siquiera me ve como una chica adecuada, ¿verdad? Bueno, eh, es posible. Pero no creo que sea algo malo. No. No, esa es una forma realmente extraña de consolarme. Yakisio se acercó a mí con expresión severa. Sí, yo también lo creo. Yakisio-san. Bueno, de todos modos, olvidemos todo y divirtámonos hoy. Si tienes razón. Yakisio de repente se detuvo y me dio una gran sonrisa. Sus dientes son realmente blancos. Jejeje. ¿Qué pasa? Ella se rió entre dientes y tomó mi mano de repente. Oye, ¿qué es la situación? Está bien. Vamos, ¿qué está pasando? Yakisio ignoró mi confusión y comenzó a correr. Rápidamente la seguí. Espera, espera un minuto. Uwa, ¿qué velocidad es esta? Siento que está a punto de apartar mi brazo de mi hombro. Estoy a punto de morir. No puedo seguir el ritmo en absoluto. Mis piernas tropezaron y caí a la playa. Yakisio siguió el mismo destino cuando la arrastré hacia abajo también. Nukunuku, es demasiado lento. Eres muy lento. No, eres demasiado rápida. Yakisio-san. Me puse de pie con mi cuerpo cubierto de arena. Yakisio permaneció acostada en la playa mientras ella reía. Eres tan lento, es un poco gracioso que estés cubierto de arena. Yakisio se echó a reír. ¿A qué tiene esto que ver con mi lento correr? ¿Qué estás tratando de decir? Me limpié la cara con el brazo, pero en lugar de eso me limpié la cara con arena. Basta. Me duele el estómago. Yakisio apenas pudo contener su risa mientras rodaba por el suelo. En cuanto a mí, palmeé la arena en silencio. Ah, eso es suficiente. La cara de Yakisio también está cubierta de arena. Se secó las lágrimas que le caían por el rabillo del ojo. Yakisio-san, date prisa y compremos el almuerzo. No necesitas usar honoríficos conmigo, ¿sabes? No tenemos la misma edad. Yakisio me tendió la mano. Su cuerpo permaneció en el suelo. Aquí. MMM. ¿Qué? ¿Hay insectos en tu mano? Yakisio parpadeó. Luego, limpió la arena mientras se levantaba. Sí, eres como dijo Yana-chan. No me gusta esta parte tuya. ¿De qué parte de mí estás hablando? Yakisio golpeó suavemente mi pecho. Sabes, las chicas quieren que las mimen a veces. Oh, ya veo. Hoy aprendí algo. Rápidamente estuve de acuerdo con ella. Yakisio abrió los ojos mientras me miraba. Murmuró algo. Efectivamente, por eso no me gusta esta parte tuya. Entonces, ¿de qué parte mía estamos hablando aquí? Gracias por la espera. Estamos de vuelta. Oye, Yakisio, deja de sacudir tu cuerpo. Conseguimos el Yakisoba de la tienda más lejana con nuestros cuerpos cubiertos de arena. De verdad, ustedes dos nos hicieron esperar demasiado. Yanami ya terminó su primer Yakisoba mientras felizmente tomó la segunda porción. Esta chica siempre tiene hambre. Eres increíble, Yanami Ana. No es de extrañar que la gente siempre diga que se siente segura a tu alrededor. Además, no debería subestimar su capacidad para guardar la mayor cantidad de Yakisoba para ella mientras la divide. Hum, Komari, no vas a comer. Komari no está comiendo. En cambio, está jugueteando con la arena con los dedos con preocupación. Ve, Bucho está leyendo mi novela. Oh, ya veo. Esto finalmente se siente como un viaje al club de literatura. Partí los palillos con la boca. Bucho levantó la cabeza de su teléfono mientras tomaba Yakisoba. Lo leí. Hum, la escritura es interesante. Enviémoslo esta noche. Y, ya veo. Komari sonrió aliviada. Son alrededor de 10.000 palabras en total, ¿verdad? Revisemos la parte enviada nuevamente y dividamosla en tres capítulos. De dividirla. Sí, los trabajos suelen presentarse en capítulos de entre 3 y 4.000 palabras. Es decir, después de leerlo todo de una vez, necesitas tener suficiente imaginación para satisfacer a los lectores. También necesitas escribir un buen título y una buena introducción. Escuché su conversación mientras me comía Yakisoba. El picante se desborda en mi nariz. Ya veo. De hecho, esto es digno de la recomendación de Yanami. La salsa es realmente única. Y yo ya agregué el título. Hum, creo que el título es bonito. ¿Qué tal si agregamos un subtítulo que puede expresar el contenido? Bucho adaptó el título de Komari e incluso sugirió un subtítulo como los que ves en convirtámonos en novelista. Por cierto, este fideo es muy masticable. No es algo barato que puedas conseguir en un supermercado. Supongo que está recién salido de una fábrica que lo entrega todos los días. Miré a Yanami. Vi que ella me levantó el pulgar triunfalmente. Sé cuál debería ser el subtítulo. Hum, por ejemplo, digamos que el título es club de literatura en la playa. Nukumisu, ¿qué agregarías? Este es mi turno. De repente me lanzaron la pelota. Estaba prestando toda la atención a Miyakisoba, ¿sabes? Pero las chicas en traje de baño me rodean, así que no quiero decir nada estúpido. Da jam a pensar en ello. ¿Qué tal no hay vida? Asterisco. Asterisco nota del tiar. Referencia a una novela de Aguete Christie. Hice lo mejor que pude para seguir la idea de Bucho. Ella sintió profundamente. Esta es una buena noticia si se trata de una novela de misterio. Los lectores pueden ser guiados fácilmente con el título de una obra famosa. ¿Qué título le pondría a ver Bucho? Da jam a pensar. Por mi experiencia, prefiero títulos como No sabíamos que esta es una playa nudista. Oh, es cierto que cuanto más te quites, más puntuación obtendrás. Apuesto a que títulos como este atraerán muchas vistas. Tsukinoki Senpai golpeó la cabeza de Bucho antes de que pudiera terminar. Entonces, Bucho se puso en cuclillas de dolor. Está bien, Sintero, deberías parar. Kakoto. Hey, no te estoy pidiendo que quites algo o sí, ¿verdad? Beta. R. E. N. Bien, ustedes dos también deberían parar. Es realmente molesto verlos a los dos coqueteando. Eh, Yana-chan, creo que el club de literatura está haciendo algo incomprensible. Yakisio dijo eso mientras buscaba los lados de su yakisoba usando sus palillos. Sí, por cierto, Raymond-chan, el tuyo tiene carne. Hay pulpo, pero no veo carne. Quiero carne, quiero. Yanami y Yakisio sorbieron los fideos con sus ojos cristalinos. Son como dos idiotas que se llevan bien. Kukitarse, N. Nos vas desvestir. Komari murmuró algo mientras miraba su teléfono. Komari, eso fue solo un ejemplo. Es innecesario hacer que los personajes se quiten la ropa. En otras palabras, te quitarás él en la ropa también. Nukumisu, ¿cómo terminaron las cosas así? No lo haré. Nadie necesita hacerlo. Solo ve a comer. Ahora es la pausa después del almuerzo. Yakisio de repente se puso de pie. Quizás está aburrida de estar sentada. ¿Hay algún evento al otro lado de la playa? Vamos a ver. Creo que hay puestos. Yanami masticó su maíz asado después del almuerzo y murmuró. Por supuesto, Yanami también se puso de pie. Ella acaba de terminar de comer. ¿Qué chica enérgica? Sin querer, levanté la cabeza. El estómago de Yanami apareció frente a mí. Ah, espera, Yanami-san. Tu chaqueta. Yanami miró la chaqueta que le entregué. Ella abrió los ojos con incredulidad. Chaqueta, debería estar bien con protector solar, ¿verdad? No, quiero decir, tu estómago. Aparté la mirada después de decir eso también. Dos porciones de yakisoba y maíz frito igual a estómago regordete. Yanami me robó la chaqueta de las manos y me la tiró directamente, a la cara. Y yo tengo mi propia chaqueta, es por eso que no me gusta esta parte tuya, Nukumisu, Kan. Se puso la chaqueta y se fue rápidamente. El maíz asado todavía está en su mano. Yakisio le dio a Komari una sonrisa refrescante mientras miraba su teléfono. Komari-chan también debería acompañarnos. Has estado sentada todo el día. Eh, los ojos de Komari flotaron alrededor mientras luchaba por contestarle a Yakisio con su teléfono. Bu Chou tomó la mano de Komari. Ve Bu Chou, Komari-chan debería ir también. Puedes tratarlo como si obtuvieras ideas para tu novela. Ese sí Bu Chou lo dice. Yo, qué buena chica. Koutou, debería seguirlos también. Está bien, Komari-chan, vámonos. Senpai tomó la mano de Komari y las persiguió. Bu Chou y yo nos quedamos uno al lado del otro y las observamos en silencio. Está bien dejar a las chicas solas, ¿alguien no intentará entablar una conversación con ellas? Está bien si Koutou está ahí. Ella es conocida como la destructora de banderas. No sé si esto es la confianza de Bu Chou en ella o qué. Él sacó su teléfono. Además, quiero prepararme para la presentación de esta noche. Bien, se supone que este viaje es una sesión enlatada. Yo también tengo que escribir algo. Justo cuando estaba revisando ansiosamente mis notas en mi teléfono, recibí el mensaje de Bu Chou. Parece haber un archivo adjunto de texto. ¿Qué es esto? ¿No quieres ver la novela de Komari-chan? La actitud de Bu Chou es un poco presumida. Abrí el documento con curiosidad. Las cálidas crónicas de la cafetería Yukai por Komari Chike Misoara Yuri, primer año de secundaria. Un día, ella se topó con un animal de camino a casa, un zorro. Entonces, los ojos de Yuri se sienten atraídos por el color de su pelaje. El reflejo plateado rebosa elegancia. Yuri no puede evitar perseguirlo. Ella entró accidentalmente en una calle desconocida. Un café cubierto de yedra japonesa apareció frente a ella. Como si estuviera invitando a Yuri, la puerta se abrió por sí sola. Lo siento, quiero pedir direcciones. Dentro hay un hombre alto con ropa de chef. Yuri miró conmocionada su largo cabello plateado atado. Hola, me seguiste. Toma asiento. Lo mínimo que puedo hacer es servirte una taza de té. Hola, quiero pedir direcciones. Aquí se conoce como la calle Intervalo. No puedes irte sin comer algo. Un joven camerero salió justo cuando Yuri estaba confundida. Hace mucho tiempo que no veo clientes. Ven, por favor siéntate. El joven quien se llamó a sí mismo Sumire saludó a Yuri con su sonrisa soñadora. Bienvenida a la casa perdida de la calle Intervalo, Yuri no recuerda cuántas veces visitó esta tienda desde entonces. Ella se sentó junto a la ventana como de costumbre, mirando alrededor de la tranquilizadora tienda. El comerciante, al que llaman joven amo, solo aparece cada tres días. Sumire San suele ser el único presente. Esto no es un gran problema ya que casi no hay clientes. Yuri tomó la taza y se envolvió en el aroma del té de manzanilla como de costumbre. De repente, un hombre entró por la puerta. Su cuerpo irradia un aura fantasmal que los humanos no tienen. El rostro de Sumire San se puso pálido de inmediato. Maestro, hoy es el día prometido. Saca el plato acordado. L lo siento, no he visto al joven maestro hoy. Bueno, como hemos prometido, todo desaparecerá dentro del intervalo. Sumire San agarró a Yuri temblando. Por favor, Yuri, desapareceré dentro del intervalo si no se cumple la promesa. Prepara un plato en mi casa. Eh, no soy buena cocinando. Sumire San no sabe cocinar. Sumire San murmuró con agravio. No puedo usar el fuego. Yuri nunca tuvo una experiencia culinaria adecuada. Entonces, solo puede apagar el homurice que hizo con su madre cuando estaba un poco preocupada, pero eso fue cuando aún era pequeña. Mientras tanto, el hombre cogió la cuchara con recelo. Una cucharada, dos cucharadas, el hombre terminó el plato de Yuri con una cuchara en ese momento. Su expresión me dice que no lo está disfrutando. Después de eso, negó con la cabeza y dejó la cuchara. La próxima vez, haz algo que sea realmente comestible cuando yo venga. Queda la mitad del homurice en el plato. El hombre se fue después de decir eso. Es increíble, Yuri, el maestro siempre se va a casa después de comer un solo becado. Entonces, el dueño apareció detrás del alegre Sumire San. Genial. Papá finalmente se fue. Joven maestro. El hombre tenía una cucharada de lomurice restante. Sencillo. Arrojó la cuchara al plato. Pero no está tan mal. ¿Qué quieres decir? Yo soy la que lo hizo para ti. Además, ¿es esta la actitud que debe tener con un cliente? Bueno, ¿qué tal si dejas de ser nuestra cliente? Serás nuestra chef a partir de mañana. ¿Quién quiere ser chef para tu café? Yuri trató de resistirse, pero el hombre la obligó a chocar contra la pared. No fuiste tú la que me persiguió primero, chica acechadora. Yo estaba persiguiendo a un zorro plateado, no a ti. El hombre levantó la barbilla de Yuri con la punta de su dedo. Mi nombre es Ukiko asterisco. Recuérdalo. Asterisco nota del tiar. Traducción literal, zorro lunar. El hombre susurró junto al oído de Yuri. Grabaré mi esencia profundamente en tus huesos. Ya veo. Así es como es. Miré las nubes en el cielo después de terminar de leer la novela de Komari. Ya veo. Así es como es. Esta vez, dije lo que pensaba en voz alta. Este no es mi campo, pero la escritura es bastante fluida. Lo terminé de una vez. Es bastante bueno, ¿verdad? Tamaki senpai me miró feliz. La escritura de Komarichan es agradable. Sí, al menos no creo que pueda escribir algo como esto. No estoy dispuesto a rendirme tan fácilmente, así que diré algo un poco pretencioso. También tenemos algunos miembros nuevos. Parece que el club de literatura finalmente puede instalarse. Se escucharon aplausos de la multitud en un lugar distante. Probablemente porque estaba un poco preocupado. Bucho miró en esa dirección. Por cierto, ¿qué escribió Bucho? Yo, bueno, subí algo a Convirtámonos en novelista hace tres años. No es genial. Puedes mostrármelo. Me pongo muy nervioso volver a mostrarle a otras personas lo que he hecho. Bucho sacó su teléfono avergonzado. Un título un poco familiar apareció a la vista. La esclava que elegí es en realidad una aventurera de rango S, así que comencé a vivir de ella. No, espera, de hecho he leído esto antes. De hecho, sé sobre este. Incluso lo he leído. De verdad. Esta es la primera vez que conozco a un lector en la vida real. Aunque he oído hablar de muchos estudiantes novelistas en línea, tampoco esperaba que Bucho fuera uno de ellos. Es el autor con más de 20.000 puntos acumulados con su novela Tarosuke Sensei. Esa es una puntuación asombrosa. Puedes publicar libros de verdad. No, no está ni cerca. Mucha gente es mejor que yo. Es realmente el caso. Algunos miles de personas están leyendo tu trabajo, ¿sabes? Yanami-san también dijo que enviará su borrador una vez que esté listo. ¿Cómo te van las cosas? Nukinisu. Acabo de escribir un resumen. El contenido principal todavía está completamente seco, como debería decirlo. En realidad, ni siquiera sé que debería escribir cuando en realidad lo estoy haciendo. Bueno, deberías comenzar con un título y una introducción del día. En momentos como este, lo más importante es empezar a escribir, incluso si solo hay una línea. Esto proviene de una persona que escribió más de un millón de palabras. Asentí obedientemente. Bueno, ayer te envié mi resumen. ¿Qué piensas? Voy a empezar a escribir la trama al principio de esta noche. Bueno, la heroína no tiene suficientes monólogos. ¿Significa que la historia de la heroína no es suficiente para que a la heroína se enamore del protagonista? Bueno, por supuesto, todavía necesito escribir más sobre la comunicación interna entre la heroína y el protagonista. No, es exactamente lo contrario. Escribiste que la heroína se enamoró del protagonista después de que él la ayudó, ¿verdad? Bueno, sí. La heroína quedó impresionada por lo amable que es el protagonista y bajó la guardia, y luego se sintió atraída por él. Esto es solo la trama. E. Amar a alguien porque te ayudó o te trató viene solo una especie de trato comercial espiritual. El amor que viene con las condiciones no es puro. Pensé que Bucho estaba bromeando, pero se ve bastante serio. Al igual que el agua siempre fluye hacia un lugar más bajo, en el mundo de una novela, el protagonista será amado sin hacer nada. El llamado ser atraído por alguien también significa que eventualmente se separarán algún día. Las heroínas no se sienten atraídas por el protagonista. En cambio, tienen que seguir las reglas y anhelar y alabar incondicionalmente al protagonista. Después de decir todo eso de una vez, Bucho miró al cielo palpitante. Quiero ir a Unisekai y ser amado por todas también. Me pregunto si puedo reencarnar después de beber e ir a nadar. Espera hasta el festival de los fantasmas, Ouban. Siento que te resultará más fácil pasar a ese lado, pero no me lo esperaba. Bucho también es un tipo problemático, aunque es guapo, alegre y tiene una hermosa amiga de la infancia. Supongo que todos tienen sus propios problemas. Las chicas regresaron mientras charlábamos. Oye, estamos de vuelta. Estos son los regalos. Yakisio tiene muchos fuegos artificiales. Eso es mucho. ¿Compraste todo esto? Yakisio me entregó los fuegos artificiales triunfalmente. Salí corriendo y comencé a correr. Y luego, bam, obtuve la bandera y los fuegos artificiales. Ya veo. No entiendo nada. Entonces, Sukinoki Senpai me explicó al verme que estaba lleno de signos de interrogación. Yakisio-chan de repente participó en una carrera por capturar la bandera y estos son sus premios. Ese sí, ella es rápida. Komari asintió con entusiasmo. Jaí, no estoy mal. Alábame más. Al contrario con Yakisio quien se retorcía felizmente, había una chica que estaba deprimida. Yanami-san, ¿qué pasa? ¿Te ves tan deprimida? No hay. Puestos. Yanami miró la tienda con avidez. Puedo ver sus labios diciendo la palabra Takou, Yakisio. No puedes cenar si comes demasiado. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con? ¿Por qué? La cara de Yanami se ve genuinamente confundida. Por cierto, ¿por qué? Esto debe ser filosofía. Por cierto, tenemos que preparar la cena solos. ¿Qué haremos? Jijijiji. Nukimizu-kun. No necesitas preocuparte por no tener suficiente carne. Yanami sonrió con confianza. He reservado un lugar en un campamento cercano. Vamos a hacer una barbacoa para cenar. Eh, espérate. Esta chica no dijo que vino aquí para escapar de la barbacoa. Yo personalmente prefiero el curry. El arroz a la parrilla en una caja también sabe bien. ¿Qué, Nukimizu? No pareces muy interesado. Yanami no puede creer mi simple reacción. Es una barbacoa, te acuerdo, carne. ¿Qué más quieres? Yanami de repente aplaudió como si se diera cuenta de algo. Oh, no entiendo. No te preocupes, compraremos carne. Después de todo, todos somos estudiantes de secundaria. La expresión de Yanami se ve bastante satisfecha. Ella me dio un pulgar hacia arriba. Me gustaría preguntar qué tiene que ver la carne de res con ser un estudiante de secundaria. No hay una regla que indique que la carne de res no se puede comer en casa durante la educación obligatoria. No existe tal regla. Eh, pero es lo que dijo papá. Espera, porque siento que este tema es un poco deprimente. Eh, son las regulaciones o las reglas de la escuela. Apuesto a que debe ser por la compañía de tu padre. Ya sabes, como aquellos en los que los empleados solo pueden comprar autos Toyota. Bien, mi conclusión es perfecta. Este tema termina aquí. Compañía. Cierto, me pregunto qué estará haciendo papá ahora. Yanami bajó la cabeza. La cadena deprimente aún no ha terminado. No, bueno, él debe estar trabajando, ¿verdad? Ese sí. Papá está trabajando muy duro, ¿de acuerdo? Pero papá es muy malo para trabajar en la empresa. Detente, Yanami. Realmente lloraré si continúas. Asterisco nota del tiar. Si se está preguntando, la familia de Yanami le dijo que no puede comer carne de res por lo cara que es y también porque su apetito es eterno. El chiste de Toyota trata de que las empresas nacionalistas solo apoyan los autos fabricados en Japón. Es casi la hora de tomar el autobús. Es hora de que nos vayamos, considerando la hora de ducharnos y cambiarnos. Creo que Yanami también ha terminado de comerte kouyaki. Yakisio no parecía divertirse lo suficiente cuando estaba empacando cosas. Empezó a hacer estiramientos frente al mar, por cierto, Komari-chan. No has entrado en el mar, ¿verdad? Eh, bueno, Komari trató apresuradamente de sacar el teléfono de su bolso. Yakisio aprovechó la oportunidad. Ella sonrió y llevó a Komari como princesa. Ah, bueno, vamos. Diviértanse. Saludamos a Yakisio mientras salía corriendo. Ella no se inmuta por la lucha de Komari. Chicas fuertes, te lo digo. Bueno, cerraré el paraguas. Deberías devolver esta ballena horca inflada también. Todavía tengo que empacar. Puedo escuchar salpicaduras en el mar. Al mismo tiempo, alguien también está gritando. Oye, el grito de Komari es inesperadamente adorable. Shintero, las chicas tienen que bajarse del autobús e ir al supermercado a comprar cosas. Pueden ustedes dos trasladar nuestras cosas al albergue primero. Sukinoki senpai se desató el cabello mojado. Una cabellera negra estaba esparcida sobre sus hombros desnudos. Senpai usó la toalla para secarse el cabello mientras se apoyaba en Buchou para revisar el horario. Justo a tiempo para el próximo autobús cuando hayamos terminado de comprar. Koutou, tu cabello me está tocando. Hace frío. Cállate. Te tocaré. Están coqueteando como de costumbre. Vayan y mueran. Ah, estoy todo mojada. Komari, quien estaba completamente empapada, se retorció la chaqueta y regresó. La playa retrata el estómago de su traje de baño escolar. Ya veo. Finalmente entendí lo que dijo Yanami en ese entonces. Es un producto inusual de vergüenza e inmoralidad. Quizás solo las personas de alto nivel apreciarán su ropa. Komari-chan, ¿cómo te sientes? El agua del mar es linda, ¿verdad? Yaquicio recogió su cabello mojado y envolvió sus manos alrededor de los hombros de Komari. Ese es alado. Bien, es bueno. Te dije que es alado. Es el mar. Después de todo, ¿de qué estás hablando? Komari-chan. Yaquicio se rió alegremente. Komari, no puedes tener una conversación normal con esta chica. Su kinoki-senpai aplaudió. Muy bien. Se acabó el tiempo de juego. Es casi la hora de cambiarse de ropa e ir al lugar de alojamiento. Me divertí. ¿No es hora de disolverse? Puse el paraguas en mi hombro mientras pensaba en eso. El sol se está poniendo. El calor abrasador durante el día también se está extendiendo rápidamente. Bichos de los que nunca he oído hablar están cantando. Qué miedo. Voy a poner las verduras lavadas aquí. Gracias, puedes ayudarme a poner las cosas que terminé de cortar en el plato. Ahora estamos en la cocina al aire libre del campamento. Yanami se ofreció a preparar la cena, pero me pidió que la ayudara por alguna razón. Bueno, si se ofreciera como voluntaria, creo que sería buena con los cuchillos. No, no es buena, no es muy buena. Está cortando la zanahoria con una técnica bastante peligrosa. Yanami-san, ¿hay algo que quieras decirme? Eh, no, solo ayúdame a cortar las zanahorias que peleé, ¿está bien? Por supuesto, corté la zanahoria con habilidades que son tan malas como las de Yanami. ¿Por qué me elegiste para ayudar en lugar de cocinar junta a Yakisio? Las manos de Yanami se detuvieron. Clases de cocina, ¿has estado alguna vez en el mismo grupo que Remon-chan? Hum, no, no lo he hecho. Yanami de repente miró a la distancia. Todavía no puede controlar el fuego ni usar cuchillos. ¿Qué diablos pasó entre ellas? Desde el punto de vista de Yakisio, es una chica deportiva y atractiva que es intocable. Pero después de hacer contacto, me di cuenta de que en realidad es bastante inútil. Te diré que esa chica es una candidata potencial a incendio premeditado. No importa. De todos modos, se ocuparán de sus propios problemas. Cambié el tema a algo que me interesa. Por cierto, Yanami-san, leí la novela que escribiste. ¿Ya lo has leído? Es un poco vergonzoso. Es divertido. La escritura también es bastante suave. La novela de Yanami es una simple historia slice of life. La escena ocurre en una escuela. La conversación genuina realmente transmitió los sentimientos de la chica dudando si debería saludar al chico del que está enamorada. Además, no sabía que hay tanto conocimiento sobre el teriyaki en las tiendas de conveniencia. Aprendí algo. Bien, nadie lo sabe por alguna razón. Espérate que estábamos hablando. Como sea, siempre y cuando Yanami esté feliz por eso. Caminé hasta el campamento después de terminar el trabajo de preparación. El presidente está avivando el fuego de carbón, mientras que su kinoki senpai está avivando al bucho. ¿A dónde fue Yakisio? No la veo. Creo que ella está allí. Ella está fuera de la cobertura de la luz. Yakisio se abraza las rodillas mientras pela habas. Su rostro también está cubierto de polvo de carbón. Creo que pasó algo malo. Déjala sola. No la molestes. Sí, déjala en paz. Carne, carne, pimiento verde, carne, carne, salchicha. Como si no hubiera tenido suficiente carne durante el día, el impulso de Yanami no se detiene en absoluto. Todavía no puede controlar el fuego ni usar cuchillos. ¿Qué diablos pasó entre ellas? Desde el punto de vista de Yakisio, es una chica deportiva y atractiva que es intocable. Pero después de hacer contacto, me di cuenta de que en realidad es bastante inútil. Te diré que esa chica es una candidata potencial a incendio premeditado. No importa. De todos modos, se ocuparán de sus propios problemas. Cambié el tema a algo que me interesa. Por cierto, Yanami-san, leí la novela que escribiste. ¿Ella lo has leído? Es un poco vergonzoso. Es divertido. La escritura también es bastante suave. La novela de Yanami es una simple historia slice of life. La escena ocurre en una escuela. La conversación genuina realmente transmiteó los sentimientos de la chica dudando si debería saludar al chico del que está enamorada. Además, no sabía que hay tanto conocimiento sobre el teriyaki en las tiendas de conveniencia. Aprendí algo. Bien, nadie lo sabe por alguna razón. Espérate que estábamos hablando. Como sea, siempre y cuando Yanami esté feliz por eso, caminé hasta el campamento después de terminar el trabajo de preparación. El presidente está avivando el fuego de carbón, mientras que su kinoki senpai está avivando al bucho. ¿A dónde fue Yakisio? No la veo. Creo que ella está allí. Ella está fuera de la cobertura de la luz. Yakisio se abraza las rodillas mientras pela habas. Su rostro también está cubierto de polvo de carbón. Creo que pasó algo malo. Déjala sola. No la molestes. Sí, déjala en paz. Carne, carne, pimiento verde, carne, carne, salchicha. Como si no hubiera tenido suficiente carne durante el día, el impulso de Yanami no se detiene en absoluto. Komari empujó la carne dentro de su boca palpitante. Todo lo que Yanami había puesto en la red ya está en el estómago de todos. Sin duda, estas personas están en la facción no me importa que esté a medio hacer. Nunca pensé que estaría rodeado de enemigos. Sin embargo, no puedo quedarme sentado y esperar mi muerte aquí. Así que puse mi mirada en cierto ingrediente. Puedo comer esto incluso si está crudo. Mis palillos apuntaron hacia la salchicha que se puso en la red hace un rato. Nuku nuku. Eso se acaba de poner. Déjalo hornear un rato. ¿Qué persona tan gengé glotona? Porque debes lastimarme de esta manera. ¿Cómo pueden decir eso cuando todos están comiendo carne cruda? Sus demandas irracionales me aplastaron. Yanami se me acercó con un plato de carne. No kumi su kun. Debes tener hambre, ¿verdad? Toma. Este está hecho. Rápidamente quité mi plato del cerdo a medio cocer. Siento que he experimentado algo como esto antes. Sukinoki senpai me entregó otro plato. Debes estar hambriento. Toma. Hay un onigiri en el plato y es un onigiri con frijoles rojos. ¿Y de dónde vino esta bola de arroz? La gente del campamento contigo nos la dio. Estaba recién horneada. Ya veo. Este es más sabroso que los hechos con sal de sésamo. Una adorable chica de secundaria nos dio eso. Iba a darle un poco de carne a cambio, pero ya no pude encontrarla. Inmediatamente miré alrededor de nuevo. Son todos extraños. Asterisco suspiro asterisco. Eso debería ser imposible, ¿verdad? Agité mi mano hacia los insectos voladores y comencé a morder la bola de arroz con frijoles rojos. La puesta de sol es tragada por el cielo azul oscuro. La noche nos cubre por todas partes a la vez. Se escuchan insectos y ranas en todas partes. Los bosques también crujen. Si escuchas con atención, la montaña por la noche es inesperadamente animada. Sukinoki senpai extendió su mano hacia adelante. Un rayo de luz amarillo salió volando del rollo de papel y formó una parábola. La luz pasó de amarillo a verde. Finalmente, se dispersó en brillantes destellos rojos antes de desaparecer gradualmente. Sukinoki senpai sonrió alegremente, pero la sonrisa se la dedicaba a Tamaki senpai. Él no se dio cuenta de senpai porque estaba eligiendo los fuegos artificiales. Senpai silenciosamente pateó la espalda del presidente. Mira los fuegos artificiales. Por eso elijo cuál es el siguiente. Además yo también quiero jugar con uno. Eh, pero, mira, este es demasiado grande. Una sola persona no puede con algo como esto. Vamos, juega conmigo. Pero si tú sola puedes. Oye, está bien, está bien, lo tengo. Deja de patearme. Estos dos. Pueden darse prisa y cazarte ya por favor. Suspiré y puse la carne restante en la red. Con aún carbón en el fuego, debo levantar bien la carne esta vez. Muy bien, tu nombre será Setsuko. La explosión de pólvora se puede escuchar por todo el lugar. Yaki se agita el palo de fuegos artificiales mientras Komari chilla y escapa. La relación entre esas dos personas mejoró en poco tiempo. Yanami masticó poco a poco los pimientos verdes restantes, que están crudos, por cierto. ¿Qué son yalcana? Bueno, supongo que sí. No vas a jugar con los fuegos artificiales, Yanami-san. Quiero comer postres primero. Ah, está hablando de postres para parrilladas, asterisco hun. Hunfasterisco, sí, este es. Malvavisco, bandeja de despojos. Yanami sacó un paquete con una sonrisa alegre. ¿Hablas en serio? Nuestra familia come esto como un toque final a la barbacoa. No hablamos de la familia de Yanami aquí, pero, en este punto, solo puedo seguir la corriente. El otro lado de Setsuko ya empieza a oler bien. Si es una persona, debería estar en la escuela primaria en este momento. Hunfasterisco, la mochila escolar roja le hace juego. Luego, el siguiente paso es darle la vuelta y cocinarlo por completo. Ah, me quedo con ese. Los palillos de Yanami roban la carne en la que he vertido mi alma y mi corazón en cría. Setsuko, ah, Setsuko, he pasado mucho tiempo criándote. Los recuerdos imaginarios están parpadeando en mi cerebro. Setsuko, no, bueno. Yanami se rió con picardía mientras levantaba sus palillos. Deberías decirlo si quieres comer. Aquí, ah, eh, eh. Abrí la boca con cuidado después de confirmar que no había nadie alrededor. El sabor de la sangre y la grasa se está extendiendo por mi lengua. ¿Está bien? Ese sí. Entonces, ¿cuánto vale esto? Je, dame un respiro. No puedo creer que esta chica se atreva a meterse con el corazón puro de un joven. Pero si quieres preguntar cuánto vale. Siete guión setecientos vamos. Solo estoy bromeando. Yanami se echó a reír. Eh, ¿qué estabas tratando de decir? Eh, setecientos yenes. Yo, yo no. Bajé la cabeza y no me atreví a mirarla a la cara. Yanami inclinó su rostro con una sonrisa. Jaí, no sabía que valiera tanto alimentarte. Eh, eh, no, eh. Se supone que las chicas no deben hacer esto por capricho. Cosas como esta, bueno, se basan en la rareza. Jeje, tienes razón. ¿Quieres otro becado? Seré fácil contigo. Ella solo está jugando conmigo. Quiero contraatacar, pero no creo que gane. Miré a todos jugando con los fuegos artificiales en silencio. Jaquicio con fuegos artificiales ligeros mientras se ríe. Sostiene nuevos fuegos artificiales con ambas manos y dibuja círculos. Los destellos brillan a su alrededor antes de desaparecer en la noche. Como de costumbre, es enérgica, pero no de una manera linda. En cuanto a Komari, está completamente concentrada en quemar el suelo con fuegos artificiales. ¿Acaso el suelo mató a tus padres? A todos les gusta divertirse de diferentes maneras. Como Yanami, quien le gusta comer carne más que jugar con los fuegos artificiales. Muy bien, ahora que la vida de Setsuko ha terminado y Yanami todavía se está complaciendo con la carne, yo también debería jugar con los fuegos artificiales. Me levanté y saqué uno pequeño del gran paquete de fuegos artificiales. Es uno barato con un mango en forma de pistola. Sin embargo, recuerdo que me gustaba esto cuando era niño. Las pequeñas rocas en el suelo se hornean con fuegos artificiales como una ejecución. No se siente diferente de Komari. Encendí los fuegos artificiales mientras miraba a Komari. Junto al fuego ligeramente reluciente, Komari está a punto de encender uno grande. Sin embargo, no se disparó después de que lo intentó un par de veces. Por fin, los destellos comenzaron a salir del tubo. Pero desapareció en un instante. Supongo que los fuegos artificiales se humedecieron. Komari dio la vuelta al tubo y miró dentro cuando estaba pensando eso. Idiota. Con un estallido, los fuegos artificiales explotaron antes de que pudiera expresar mi voz. Mis ojos fueron inmediatamente aturdidos por la luz. Después de que mi visión se recuperó, apareció el presidente. Su mano sostiene el tubo. Frunció el seño y arrojó los fuegos artificiales aplastados. Komari-chan, ¿estás herida? ¿Estoy bien, te duele? Buchou observó la mano de Komari y finalmente sostuvo su rostro. La miró a los ojos. ¿Está clara su visión? ¿Duele? N no, estoy bien. Me alegra escuchar eso. ¿Qué debo hacer si te lastimas la cara? Buchou se calmó con una expresión de alivio. Eh, está bien incluso si mi cara está herida. Olvídese de mí. Be, Buchou. Su mano, eres una tonta. ¿Cómo puedes decir que está bien? Buchou se metió las manos en el bolsillo como si nada. N nadie me mirará a la cara de todos modos. Al menos lo verás tú misma, ¿verdad? Eh, te tal vez. Los malos recuerdos saldrán a la superficie si ves tu cicatriz en la cara todos los días. Odio eso. Be, Buchou. Entonces, no te menosprecies. Ten más confianza de Tamaki Senpai. Su voz resuena por todo el cielo nocturno. Incluso puedo escuchar lo fuerte que es la respiración de Komari. En el siguiente momento, estoy enamorada de usted. La confesión repentina detuvo el tiempo. Yanami estaba volteando la carne. El pilar de fuego que salía de los fuegos artificiales quemó el cabello de Yakisio, quien se quedó completamente inmóvil. Buchou abrió la boca después de recuperarse del susto. Su cuerpo todavía está rígido. Komari-chan. ¿A qué significa eso? Komari respiró hondo otra vez y luego dijo rápidamente una serie de palabras. Ese significa que te amo. Amo a Buchou. YY. Yo siempre he amado a Buchou. Las palabras de Komari se desbordan como una presa destruida. Estoy feliz de que Buchou siempre me esté cuidando. Amo a Buchou. Por lo tanto, ve, por favor, salga conmigo. Su voz se volvió ronca al final. Después de decir todo, Komari parecía haberse agotado y dejó caer la cabeza en lágrimas. Al ver la escena que se desarrollaba frente a ella, su Kinoki Senpai se quedó inmóvil como una piedra. Yanami todavía está comiendo. Yakisio estaba acariciando el pelo quemado detrás de su espalda. ¿Qué pasa con estas dos? No, bueno, esto es un poco repentino. Buchou rompió el eterno silencio. Su boca se abrió y se cerró como si estuviera considerando lo que debería decir. Luego finalmente dijo una frase, lo que hizo que nuestro tiempo detenido volviera a fluir. Dame un poco de tiempo para pensar en ello. Komari asintió. En el momento siguiente, miró a su Kinoki Senpai con miedo antes de huir. Ah, no me lo digas. Su Kinoki Senpai caminó lentamente hacia Buchou mientras tres espectadores los miraban en silencio. Sintero, ¿qué es esto? Koutou, me vas a preguntar eso. ¿No crees que esto también es demasiado repentino? Su Kinoki Senpai sacó la mano de Buchou de su bolsillo y la roció con agua. Lo siento, es solo el polvo de ignición, no es una quemadura. Entonces, incluso dijiste que lo pensarías, no estás empeorando las cosas para dejarla con un suspenso. Su Kinoki Senpai envolvió cuidadosamente la mano de Buchou con un pañuelo. Oye, Koutou, el rechazo decisivo es la única manera de ser amable. Senpai tomó la mano de Buchou y lo miró. Espera, Koutou, ¿por qué? ¿Por qué no la rechazaste? Ante la demanda de su Kinoki Senpai, Buchou miró hacia otro lado con torpeza. Ya sea aceptación o rechazo, es entre Komari-chan y yo. No tiene nada que ver contigo, ¿verdad? El silencio se produjo de nuevo. Solo se escuchaba el sonido de los insectos y de vez en cuando la carne asada. Oh, sí, Shinterou y yo solo somos amigos de la infancia. Senpai dijo eso con calma. Después de un momento de silencio, abofeteó la cara de Buchou tan fuerte como pudo. Solo somos amigos de la infancia. Ella también se escapó después de repetir eso. Tamaki Senpai se quedó quieto. Hay un palo de fuegos artificiales con forma de sepienta al lado de Yakisio. Eso debe ser lindo. Quiero olvidarme de todo y jugar también con fuegos artificiales en forma de sepienta. Justo cuando traté de escapar de la realidad, Yanami y Yakisio me urgieron parpadeando y frunciendo el seño constantemente. ¿Quieren que le diga algo? Tengo miedo. Yanami y Yakisio me instaron. Puedo escucharlas decir, B, B, Eto, Buchou. Buchou me miró con los ojos vacíos. Nukumisu, perdón por arruinar nuestro viaje. Eh, está bien. Puedes dejarnos las cosas aquí. Bueno, persíguela. ¿A cuál de las dos? Piénsalo tú mismo, viejo. Por reflejo quería decir esta frase, pero aún así me contuve. Depende de usted decidir. Aunque esto suene igual, entiendo. Lo siento, te dejo el resto. Buchou se tambaleó mientras desaparecía en la oscuridad. El resto de nosotros suspiramos profundamente juntos. No esperaba que este tipo de cosas sucedieran de repente. Ah, ustedes pueden apagar el fuego y comenzar a limpiar. El miembro del personal del campamento habló temblando. Él parecía genuinamente incómodo. Él debió haber sido interrumpido cuando quiso salir, así que tuvo que pararse en la distancia y mirarnos. Lo siento, limpiaremos ahora. Lo siento por eso. Parecía que estaban ocupados. No es esta persona demasiado agradable. Rápidamente comencé a empacar los platos. Entiendo. Yananya sintió con seriedad. Me los comeré todos ahora mismo. No sabía que Comarichan ama a Buchou. Vaya, qué audaz. En el fregadero del campamento, Jackie se aplastó la esponja llena de burbujas y miró al cielo como una joven doncele enamorada. Él tomó la iniciativa y se confesó a su persona más amada bajo el cielo estrellado. Qué romántico. La era de las chicas que iban al ataque está aquí, después de eso, su emoción espontánea se calmó repentinamente. La esponja se resbaló del plato. Sí, no puedo quedarme sentada y esperar. Finalmente lo sé ahora. Por alguna razón, a estas dos heroínas perdedoras les encanta volver a abrir sus heridas. Até la bolsa de basura mientras pensaba, no hay forma de que pueda lidiar con ella. Pero, Nukunuku, no está Buchou saliendo con su Kinoki Senpai. Parece que no están saliendo, aunque creo que es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, por lo que dijo Buchou, creo que Komari también tiene una oportunidad, ¿verdad? No esperaba que su Kinoki Senpai fuera una potencial candidata a heroína perdedora. Sí, esos dos asterisco nom 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 asterisco punto. Las mejillas de Yanami se llenan de carne mientras la mastica. Ella respondió con una expresión como si lo supiera todo. Sí, el presidente y la vicepresidenta realmente se adaptan el uno al otro. Sí, el presidente asterisco nom 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 asterisco punto. De hecho, estoy de acuerdo. Por alguna razón, estas dos están teniendo una conversación significativa. Jackie se obtiene un truco único bajo la manga. Dejé mi asiento en silencio ya que me sentía un poco distante de ellas. Mi confianza en hacerme desaparecer sin dejar rastro es bastante alta. Esas dos ni siquiera sabían que yo ya no estaba allí. Después de caminar un rato, vi que el inodoro del campamento con poca luz brillaba solo con luces tenues. En resumen, terminaré mi negocio primero. Los urinarios de este tienen una pared que llega a la altura de los ojos. El bosque frente a mi cruje y las sombras tiemblan. Si bien un silencio solitario es ciertamente aterrador. Es igualmente espantoso cuando alguien está allí. Nukumisu, Uwa. El repentino sonido desde atrás me hizo orinar de miedo. Gracias a Dios estoy frente al urinario. Oye, Buchou, no me asustes así. Nukumisu, por favor escúchame. Por favor, espere hasta que termine mis asuntos, Uwa. No me agarres de los hombros. Después de cerrar la cremallera, me tomé mi tiempo para lavarme las manos. Muy bien, escuchémoslo. Buchou, te quedaste en el baño todo el tiempo. ¿Cómo decirlo? No sé qué hacer. No deberías perseguir a esas dos primero. No estás arrastrando los pies quejándote con tu koai en el baño. Nukumisu, podemos hablar de esto. Hablas en serio. ¿Quieres mi opinión sobre las relaciones amorosas? Miré a Senpai con incredulidad. Además, este es un triángulo amoroso. Es como preguntarme cómo la alambre aís de tierra debería vencer a un pez dorado. ¿Cómo debería decir esto? Buchou, es muy popular desde todos los ángulos. Ahora no es el momento de hablar conmigo. Espera, mi edad es la misma que el tiempo que estoy soltero. Nadie le ha dado chocolates a Valentina además de Koutou, sin mencionar una confesión. No significa esto que ya tienes a alguien para dártelo. Desde que era un niño, he recibido chocolates con obligatorio escrito por ella todos los años. Es más como si estuvieras sorprendido de lo persistente que es. ¿Por qué diablos están dos tipos hablando de esto en un baño? ¿Es esto algún tipo de juego en el extranjero? Además, las chicas nunca me invitan cuando salen a jugar. Quizás el término débil en el amor se refiera a mí. Levanta tu cabeza. Te mostraré quién es realmente débil en el amor. Dejando todo eso a un lado, no puedes olvidar la confesión de Komari, ¿verdad? No significa esto que sientes algo por ella. Komari-chan es muy adorable como koai, pero yo no la veo como el sexo opuesto en absoluto. Entonces, ¿por qué dijiste que lo pensarías? Es difícil para un tipo impopular no sentirse impresionado por la confesión de una koai. Tengo que pensarlo, ¿verdad? Eh, de verdad. Pero te perdiste una gran premisa. Pero, mire, Buchou ya no tiene a su Kinoki-senpai. Por cierto, no es esa persona la razón por la que no recibes chocolates o confesiones. Buchou dejó caer los hombros. Asterisco suspiro asterisco. Seré honesto, ya que se trata de ella. Te lo diré. Ah, ella rechazó mi confesión. Eh, eso es imposible. Ustedes dos le están dando diabetes a la gente de izquierda a derecha. Je, sucedió eso cuando ustedes dos tenían cuatro o cinco años. No, sucedió la Navidad del año pasado. El tiempo no fue hace mucho que no sé qué decir. Ahora que lo pienso, creo que puedo entender la reacción de Buchou. Una linda koai se le confesó cuando estaba tratando de olvidar su rechazo hace unos meses. Es difícil para él no sentirse frustrado, a pesar de que la persona que confiesa es Komari. Así que, recientemente, he estado tratando de limitarme a ir al club. Sin embargo, Koutou todavía está muy cerca de mí cuando hago eso. Buchou se puso en cuclillas y abrazó sus rodillas. ¿Sabes que esto es un inodoro, verdad? Piénsalo. ¿Por qué me abofeteó una persona que me rechazó? No puedo entenderlo en absoluto. De hecho, tampoco puedo entender la reacción violenta de Sukinoki Senpai. De todos modos, lo mínimo que puedes hacer es volver y hablar de esto. Le di unas palmaditas en el hombro a Buchou. Mirando cómo se veía ella hace un momento, creo que debe haber varios malentendidos. ¿Eres un experto en amor? ¿Por qué piensas eso? Finalmente me di por vencido y sonreí con arrogancia. A pesar de mi apariencia, en realidad soy un maestro del amor. Después de decirle a Buchou que regresaría al campamento, volví con Yanami y Yakisio quienes todavía estaban limpiando en el fregadero del campamento. De esta manera todo ha terminado. Todo se reduce a Buchou ahora. Yanami se me acercó cuando estaba a punto de arremangarme las mangas de la camisa y seguir lavando cosas. Oye, Nukumisu, ¿a dónde fuiste? Creo que ella no está de buen humor. ¿Es porque me fui cuando estaba limpiando? Ah, fui al baño. Eso no importa, aunque fuiste tú misma quien preguntó primero. ¿No estás siendo muy grosera? Justo ahora Sukinoki Senpai tomó su equipaje y caminó en la dirección opuesta del campamento. Eh, de verdad, es demasiado peligroso debido a la oscuridad. Miré en la dirección que señalaba Yanami aturdido. Después de eso, también noté que ella me dio una mirada increíble. ¿Estás escuchando, Nukumisu-kun? Eh, ¿qué? Es peligroso para una chica caminar sola de noche. Entonces, ¿quieres que vaya tras ella? Oye, le tengo miedo a la oscuridad. Al ver que no estaba nervioso en absoluto y seguía lavando los platos con pereza, Yanami me golpeó la espalda directamente. Remon-chan fue con Komari-chan. Yo iré a buscar a Buchou, date prisa y persigue a Sukinoki Senpai. Yo, pero está oscuro. Ah, está bien, me iré ahora. Yanami es más aterradora que la noche. Seguí a Sukinoki Senpai y seguí el camino con la función de linterna del teléfono móvil para guiarme. Después de caminar un rato, bajo las luces de la parada de autobús frente a la carretera, había una chica cargando su equipaje. Llamé a Senpai y corrí. Ah, es Nukumisu-kun. Después de darse cuenta de que era yo, el rostro de Senpai mostró una clara decepción. Lo siento mucho, pero no soy Buchou. ¿A dónde vas, Senpai? Esta es la dirección opuesta a la del campamento. Vete casa. No quiero quedarme con un tipo así. Senpai enderezó el equipaje sobre sus hombros y aceleró el paso. Espere por favor. El último autobús ya se fue. Siempre hay una forma de llegar a la estación. Lleva mucho tiempo caminar hasta allí y tampoco hay luces. De todos modos, sentémonos y hablemos. Da la casualidad de que hay bancos en la parada del autobús. Oye, espera, Nukumisu-kun. Tomé el equipaje de Senpai con fuerza. Tengo prisa. Devuélveme mi equipaje. De todos modos, tomemos un descanso. Me senté en el banco mientras repartía las bebidas que compré. Gou Gou No Kocha, de rojo, y Kochanaden, de negro. ¿Cuál quieres? Gou Gou No Kocha. Sukinoki Senpai finalmente se rindió y suspiró antes de sentarse. Bien, al menos la detuve. Pero, ¿qué debo decir? Debería haberle preguntado a Yanami primero. Ambos miramos la oscura carretera de la montaña. ¿Qué dijo Shintero para traerte aquí? Eh, no, ¿cómo debería decirlo? Sukinoki Senpai frunció el ceño después de que luché por responder. No es así. Bueno, Buchou fue en dirección al campamento para buscar a Senpai. Por eso no te vio. Creo que ese es probablemente el caso. No se equivoque, Buchou. Sukinoki Senpai tomó un sorbo de té rojo. Después de eso, retrocedió sobre el banco. Lo siento, aunque se supone que este es un viaje único en la vida. Esta persona dijo lo mismo que Buchou. Abrí la botella mientras pensaba eso. Si se trata solo de esta persona y Buchou, las cosas serían bastante simples. Pero ahora es una situación complicada en la que involucra a Komari también. Realmente no puedo manejar este tipo de relaciones con triángulos amorosos. ¿Cómo está Komari-chan? No lo sé. Yakisio fue hacia ella, así que no se preocupes. Senpai permaneció en silencio con el corazón apesadumbrado. Habló después de un rato. A los chicos todavía les gustan las chicas que pueden protegerse por sí mismas, ¿verdad? Seguimos hablando de amor en este momento. Ya sea Senpai o Buchou, parecer ser que le encantan lanzarme temas como este. Parece que están desesperados. De hecho, es un tropo asterisco bastante clásico. Asterisco nota del tiar, es decir, que sean Xanderes, Kudere y Siti. Las chicas como Komari son más populares. No, no lo creo. En comparación con la teoría general, creo que lo que siente la pareja es más importante. Desde la perspectiva de los demás, Senpai y Buchou son, bueno, hay bastante coqueteos entre ellos. Eso es lo que yo pensaba también, hasta ahora, ¿qué pasa con tu confianza? Además, Buchou dijo que lo rechazaste. ¿Qué sucedió? Siento que ustedes dos deberían explicar las cosas correctamente. Como espectador, puedo sentir malentendidos entre ustedes dos. ¿Qué malentendidos? Ese tipo guardó la confesión de Komari. No significa eso que está dudando si debería salir con ella, cuanto debería siquiera decir. Hice lo mejor que pude para formular mis palabras. Bueno, Buchou. Eh, él cree que Senpai puede odiarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Lo sabía. Sabía que había un malentendido cuando rechazó la confesión Buchou. Las cosas se enredarán aún más si interrumpo directamente. Bueno, es hora de buscar la respuesta. Estuviste con Buchou durante la Navidad del año pasado, ¿verdad? ¿Ese tipo incluso te habló de esto? Eso creo. ¿A Buchou? Bueno, ¿no le dijo algo? ¿Qué? Por favor, recuérdelo. Buchou no le dijo algo importante ese entonces. Creo que ese tipo acaba de expresar su apasionado amor por Don Don Burgers mientras comía en Mos Burgers asterisco punto. Asterisco nota del tiar. Ambas son cadenas de hamburguesas. ¿Es eso realmente lo que hicieron ustedes dos en Navidad? Siento que ni siquiera Buchou se confesaría ante Senpai mientras comía una hamburguesa en una Don Don Burgers. ¿Hay algo más? Por ejemplo, llevarla a ver las luces de neón o a las escenas nocturnas. ¿Hay una escena particularmente romántica? ¿Cómo podría ese idiota llevarme a un lugar así? No se limita a lugares tan bien como tomar su mano por el frío, compartir el mismo pañuelo, sacar un anillo del pastel. O luces de neón apareciendo repentinamente y el jazz de Kazumasa Oda sonó cuando ustedes dos se miraron a los ojos. ¿No es el último de la vieja escuela? Entonces, ¿cómo diablo se te confesó? No creo que su Kinoki Senpai tenga el poder de ignorar una confesión bajo el encantamiento navideño. Ah, pero en el camino de regreso, me dijo algo frente al árbol de Navidad frente a la estación. Si esto es. Buen trabajo, Buchou. Don Don Burgers ni siquiera importa. Bueno, ¿qué dijo Buchou? Creo. Él dijo, te llevaré si nadie quiere. Así que no te preocupes. Después de atormentarme por un tiempo, no me digas que esa es la confesión de la que hablaba Buchou. Es más ridículo de lo que pensaba. Entonces, ¿cómo le respondiste? No aparezcas ante mí. Creo que esa fue mi respuesta. Senpai probablemente no entendió hacia dónde iba esta conversación. Ella me miró en estado de Sok. ¿Qué pasa? Nukumizukun. Ah, es inevitable que haya tal respuesta. Estoy pensando en que eso también cuenta como confesión. Tamaki Senpai es exactamente lo contrario de lo que parece. Debería recomendarle algunas novelas románticas más tarde. Confesión. Su Kinoki Senpai murmuró en voz baja. Je, esa es la confesión. Ese tipo lo tomó como una confesión. Senpai gritó en la noche. Ah, bueno, eso es como quiero tu sopa de miso todos los días. Creo. Sí, Senpai no se dio cuenta en absoluto. Pero en serio, ¿debería ser yo quien señale esto? Estamos hablando de Navidad aquí, ¿sabes? No es así como se ve una confesión en la Navidad de un segundo año de secundaria. Es un idiota. Quiere morir, ¿verdad? Mierda. Hable demasiado. Es mi responsabilidad que esto empeore. Oye, esa es solo una explicación o posibilidad. Todavía puedo borrarlo de este mundo. Puedo escuchar a alguien pisando la arena crujiente mientras Senpai grita. No lo hagas. Por favor no. Me di la vuelta. Bucho se está quedando sin aliento cuando corrió aquí. Bucho, genial. Les dejo el resto a ellos. Silenciosamente desaparecí y comencé a caminar de regreso al campamento. Lo que pase ahora no es mi responsabilidad. Bueno, estoy salvo. De repente, alguien me tapó la boca y me arrastró hacia los arbustos. Silencio. Cállate. Es la voz de Yanami. Asentí en el camino. Como miembro del club, tengo que presenciar este momento. Oye, baja la cabeza. Mi corazón se acelera un poco cuando Yanami me susurra al oído y me obligó a ponerme en posición parecida a la de un pequeño ciervo. Digo, esto de espiar. Yanami pellizcó mi cintura en silencio. Parece que no puedo ponerme a esto. Nos inclinamos cerca de los arbustos, escuchando atentamente de que hablaban los senpais. Nuestras muñecas a menudo se tocaban entre sí. El olor a carne asada, sudor y desodorante me irritaba la nariz. Bucho caminó avergonzado hacia su kinoki senpai, quien bajó la cabeza. Bueno, lo siento. Ya he tenido noticias de Nukumisu. ¿Es eso cierto? ¿Quieres decir lo que pasó en Navidad? Su kinoki senpai continuó en lugar de responder la pregunta. Hemos estado juntos durante más de 10 años, ¿verdad? Bueno, sí, desde el primer grado. Incluso nuestra clase es la misma. Las chicas de la clase solían odiarme porque no soy linda. Quizás senpai recordó algo. Cerró los ojos y se mordió los labios. No tienes que decirlo si no quieres. Pero Shintero me protegió, ¿verdad? Me salvaste a pesar de que todos a mi alrededor se burlaron de mí. Es porque odio que te intimiden más que la gente que se ríe de mí. Bucho aún no se está obligando a decir eso en absoluto. Él simplemente respondió con calma. Por eso no me gusta esta parte de ti. La cara de senpai se sonroja tanto que incluso yo puedo verlo. Ella se tapó la boca. Has crecido mucho más alto desde la escuela secundaria. Pasé mucho tiempo tratando de eliminar esos insectos malos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo eso como si fueras la razón por la que no soy popular? No, esa es exactamente la razón. Me quejé en silencio. Te he esperado durante mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Aunque te he estado esperando durante tanto tiempo, Tsukinoki senpai respiró hondo y luego le gritó a Bucho. Después de esperarte tanto tiempo, esa es la confesión que me diste. Eso no funcionará. Incluso 100 años de amor se enfriarán. Tsukinoki senpai se quedó sin aliento después de decir eso. Ella miró a Bucho. Jaja, tienes razón. Bucho sonrió y palmeó la cabeza de Tsukinoki senpai. Senpai tembló en estado de shock. Bueno, haré que te enamores de mí por otros 100 años otra vez. Si puedes hacerlo, entonces inténtalo. La cabeza de Tsukinoki senpai se apoyó en el pecho de Bucho. Bucho vaciló por un momento antes de abrazar cuidadosamente el cuerpo de Tsukinoki senpai como si fuera una obra de arte en vidrio. Muy romántico. Yanami miró a esos dos intoxicada con las manos cerradas. No, ya no puedo ver esto. Es hora de irse. Yanami san. Eh, pero el clímax es el siguiente. No, estaremos escuchando a escondidas si nos quedamos aquí. A pesar de que estamos escuchando a escondidas en este momento. Agarré la mano de Yanami y me fui. Espera, Nukumisu. Podemos dejar el resto a esos dos. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tomar mi mano? Rápidamente solté mi mano. No es bueno, es por esa aura romántica y lo cerca que estaba de Yanami. Me volví mucho más audaz de lo normal. Ah, L lo siento, N no era mi intención. No, no creo que tengas que disculparte tanto. Yanami notó lo roja que estaba mi cara en este momento. Su expresión se transformó en una sonrisa traviesa. He que Nukumisu-kun quiere confesarme. No lo haré. Está bien, hazlo, aunque te rechazaré. Te dije que no lo haré. Salí rápidamente. Yanami se rió entre dientes mientras me seguía. Oye, ¿no te impresionó lo que sucedió en ese momento? ¿No quieres enamorarte? Me miró a la cara con una pequeña sonrisa de demonio después de decir eso. Quiero, pero me rechazarás. De todos modos, ¿verdad? Bueno, sí, pero, de repente se puso seria. Pero tal vez todavía pueda besar tu cara, ¿sabes? Pero aún así me rechazarás, ¿verdad? Eres tan tonto, Nukumisu-kun. Yanami se encogió de hombros estupefacta. Olvida todo esto. He que lo olvide. Yanami arqueó las cejas con incredulidad. ¿Qué tipo de reacción es esa? Estoy bastante preocupado por Komari. Volvamos. Sí, yo supongo que sí, pero, pero. Yanami inclinó la cabeza con rigidez mientras murmuraba en voz baja de nuevo. ¿Me pides lo que lo olvide? Cuando estaba a punto de girar la manija de la puerta de la habitación de los chicos, finalmente recordé que la puerta estaba cerrada. La peor parte es que Buchou tiene la llave. Bueno, debería relajarme en el baño de chicas antes de que él regrese. No estaré en una forma tan miserable si puedo hacer eso. La actitud cría de Yanami cuando nos separamos redujo aún más mi coraje también. A pesar de que estaba jugando conmigo en el camino, su aura de repente se enfrió. No puedo entender a las chicas. Suspiré y deambulé por el campamento. Los escarabajos no caerán de los árboles, ¿verdad? Escuché a gente haciendo una escena cuando pasé por la ventana. Creo que hay un viaje conjunto del consejo estudiantil de las escuelas de todo lugar. Me distancié de esta ventana iluminada y seguí caminando hacia adelante. Alguien se puso en cuclillas. Hay un orbe de luz naranja tembloroso en sus manos. Es Komari. ¿No se supone que Yakisio está con Komari? Me acerqué demasiado cuando estaba pensando en si debería hablar con ella. Oye, Komari. No sabía que estabas aquí. Kuke. Es Nukumisu. No es bueno. Esta chica acaba de ser rechazada. Vi Buchou y Senpai abrazándose antes de irme. Mi corazón no puede soportar lo que sucederá a continuación si se lo digo. Buchou tiene que ser el que lo diga. Komari me ignoró quien se estaba comportando de manera sospechosa y buscó en su bolsillo de destellos luminosos. Hay demasiados para que pueda jugar sola. Acepté su invitación. Me incliné y encendí una. La pequeña lengua naranja estalló de repente, que era diferente de lo que recordaba. Miré los fuegos artificiales sin comprender y su extremo frontal se convirtió en una forma esférica sin darme cuenta. En el momento siguiente, destellos familiares explotaron alrededor del orbe. Ya veo. Así es como se ven las bengalas. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que toqué unas bengalas. Probablemente debería jugar con fuegos artificiales con Cagio cuando llegue a casa. Después de encender un par más en silencio, miré cuidadosamente a Komari. Nuestros ojos se encontraron. Kukuke. No es nada. No se supone que Yaquicio debería estar contigo. Pero estábamos juntas hace un momento. Ella se aburrió de eso después de encender uno y regresó a su habitación. Las bengalas no explotarán ni volarán hacia el cielo, después de todo. Pero es bueno saber que te acercaste mucho a Yaquicio. Dije eso sin pensar mucho. Komari abrió los ojos con incredulidad. ¿Es esto lo que llamas una relación cercana? ¿Eres un agujero asterisco? ¿Es así como usas la palabra agujero? Creo que me acabo de convertir en una especie de concepto. Asterisco nota del Tiar. La oración original es. Todo significa. Tener ojos pero no ver. Komari acaba de decir la última palabra. ¿Qué significa? Agujero. Punto. Muy bien. Parece que Komari al menos puede hablar correctamente. Apuesto a que el impulso de su confesión todavía está ahí. Debería enviarla de regreso al cuarto de las chicas antes de que sepa su trágico final. El resto depende de las chicas. Bebucho vino antes que tú. Asterisco punta asterisco. El orbe de fuego cayó al suelo. Ya veo qué pasó después. Y yo fui rechazada. Ella respondió sin dudarlo y me entregó otra bengala. Fui rechazada F formalmente. Dijo eso en un tono completamente sin emociones y encendió mi bengala. Y ya veo. Am. Bueno. Bucho te respondió correctamente. Si yo fuera él, probablemente me quedaría con la respuesta y confesaría mi verdadero amor primero. Ha. Apuesto a que N. Nukumisu mantendrá L. la respuesta primero. ¿Cómo lo supiste? Eres el peor. No puedo decir nada. La parte delantera de la bengala ya se convirtió en una bola de fuego de color naranja tenue. Las chispas explotaron de Tomari y mis fuegos artificiales al mismo tiempo. Iluminó el rostro de Tomari. Bucho uno se consideró. Él consideró la posibilidad de salir conmigo de verdad. Komari estaba a punto de romper a llorar cuando ella se rió a carcajadas y sonrió. Eee. Por un breve momento, yo derroté a su Kinoki senpai. Su pequeña espalda está temblando. La exhausta bola de fuego se apagó y cayó al suelo. Komari miró al suelo y murmuró con su voz estridente. Y. Yo voy a llorar. V. Vete. Sostuvo los fuegos artificiales apagados y susurró con una voz casi inaudible. Por favor. Regresé al campamento en silencio y me senté en un banco en el vestíbulo. Abrí la pestaña del café enlatado, pero no estaba de humor para beber. Lo que sucedió hoy. Mi cabeza y mis sentimientos han sido completamente incapaces de seguir el ritmo. Las luces del vestíbulo parpadean. Mientras miraba al techo, estaba pensando en los asuntos de todos. Los cinco no tuvimos ninguna interacción antes. Sin embargo, todavía llegamos al mismo lugar así. ¿Qué pasará después de este viaje? Yanami y Yaquizio tampoco están realmente interesadas en el club de literatura. Son como pájaros que descansan cuando llueve. Quizás se vayan volando una vez que el cielo se aclare. Komari probablemente dejará de aparecer debido a su postura incómoda. Por otro lado, Guchou y Senpai también pueden tener la misma idea. La ceremonia de clausura es la semana que viene. ¿Qué pasará con la promesa del almuerzo entre Yanami y yo? Tomé un sorbo de café enlatado. Y. Pensé en qué tipo de novela debería escribir. Todos nos reunimos en la sala de reuniones la mañana del segundo día. Bueno, voy a enviar el primer capítulo. Guchou tocó la laptop y la tecla enter hizo un sonido nítido. Se ha publicado el primer episodio de mi primera presentación, Los fugitivos en el camino del primer amor. Se siente diferente al resumen que me diste antes. Supongo que no se puede evitar el comentario de Guchou. Después de todo, el resumen todavía trataba sobre una vida tranquila en otro mundo ayer. En este momento, es una comedia romántica basada en un distrito comercial de una ciudad pequeña. De hecho, soy el más sorprendido. Se siente como si de repente tuviera la inspiración para escribir esto. Solo escribí el comienzo de un párrafo corto. Puede leerlo en tan solo tres minutos. Quiero escribir poco a poco según mi ritmo. Creo que es agradable. Bien, alguien ya comentó sobre la novela de Yanami San ayer. Eh, de verdad. Yanami miró la pantalla mientras tomaba un becado u de su pan de melón del desayuno. Ella lo está leyendo con entusiasmo. Después de eso, Yanami se rió entre dientes y me miró con una sonrisa. Esto está escrito por Nukumizukun, ¿verdad? Eh, bueno, sí. Se siente un poco embarazoso. ¿No debería el autor sentirse más avergonzado? Es bastante increíble que los lectores manejen esto. Achihuache, me siento feliz. ¿Qué es esta cosa de la puntuación? Ah, la puntuación se basa en si los lectores marcaron o comentaron la novela. ¿Alguien te dejó comentarios? Bucho movió el ratón mientras orvía la gelatina que comía. Ese debería ser yo. Komari entró en la sala de reuniones con su uniforme de gimnasia. La habitación volvió al silencio debido a la confusión. Komari fingió no darse cuenta de la atmósfera y caminó directamente hacia Bucho. Buenos días, Komari-chan. Ve buenos días. Y ya le envié mi novela a Bucho. Ve por favor ayúdame a publicarlo. Komari bajó la cabeza. Bucho sintió con rigidez y luego colocó la laptop frente a él. El texto principal y estos son el título y la intro, ¿verdad? Muy bien, todo está hecho. La mano de Bucho se detuvo justo cuando estaba a punto de agregar el título al texto. Komari-chan, ¿estás segura de que esto está bien? Sí, este título está bien. Komari tragó saliva y continuó. Ve por favor, no dividas el contenido también. Quo quiero leer el capítulo 1 así. Ella dijo eso con decisión. Frente a los ojos serios de Komari, la expresión de Bucho finalmente se calmó. Lo tengo. Supongo que estás en lo correcto. Es una mejor manera de mostrar los puntos positivos de la novela de Komari-chan. Se enfrentó a la laptop de nuevo después de sonreírle gentilmente a Komari. Muy bien, la presentación está completa. Mira, está en la página de nuevos lanzamientos. Komari miró la pantalla y se rió alegremente. Volvió a mirar a Bucho con la misma sonrisa. G gracias. N no entiendo muy bien este sitio web. Ve por favor, continúe enseñándome a partir de ahora. Sí, déjamelo a mí. Esta es la primera vez que veo este lado de Komari. Aunque siempre me mira como si fuera un pedazo de basura húmeda. Luego, hay alguien que aún no ha hecho nada. Sukinoki-senpai ha estado muy callada desde la mañana. Ella se sentó a la mesa lejos de la nuestra. Komari apretó y soltó su puño repetidamente antes de sentarse frente a su Kinoki-senpai. Parecía un poco nerviosa. Ve buenos días, ese senpai. Ve buenos días, Komari-chan. Después de eso, ambas se quedaron en silencio. Justo cuando el pesado silencio envolvía la habitación, Komari habló. Y yo ya he enviado mi novela. Por favor, échele un vistazo. A. Dejaré comentarios. G gracias. Ellas se quedaron calladas de nuevo. El suspenso se mantuvo durante algún tiempo. Komari habló. Ua. Ve por favor, ven al club mañana también. Estaré sola si ese senpai no está allí. Tomari bajó la cabeza avergonzada y continuó. Además, esa persona aterradora del consejo estudiantil aparecerá. Ese sí, déjamelo a mí. Te ayudaré a sacarla. La sonrisa de su Kinoki-senpai finalmente reapareció. Sin embargo, justo cuando estaba pensando eso, enormes gotas de lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Ah que, lo siento, de repente no pude contenerme. Komari se sentó rápidamente al lado de senpai. Ese senpai. Yo, estoy bien. Así que, Komari-chan, pensé que no vendrías. Gracias. Gracias. Tomari abrazó a su Kinoki-senpai mientras ella rompía a llorar. Su Kinoki-senpai se calmó después de un rato. Se secó las esquinas de los ojos y levantó la cabeza. Las novelas de Komari-chan siempre han sido interesantes. También estoy deseando que llegue esta vez. ¿Qué gracias? Ese senpai no escribió nada. Bueno, si lo convierto en una versión para la audiencia general, terminará en 20 líneas. Su Kinoki-senpai dijo eso mientras miraba su teléfono confundida. Hacer esto como mi novela no es más que lascivia. No, esa es la verdad, verdad. Los números no mentirán. Ese senpai, vamos. Oh, está bien. Las dos se tomaron de las manos mientras caminaban hacia la mesa de todos. Buchou la saludó con una sonrisa. Por supuesto, esto no significa que sea un final feliz. Tamaki-senpai y su Kinoki-senpai comenzaron a salir y Komari fue rechazada. Este hecho nunca cambiará. Las cosas ya no serán las mismas. Solo podemos construir nuevas relaciones paso a paso. Simplemente decidí distanciarme de esto, pero otras personas viven así. No hay escapatoria mientras estés vivo. Eventualmente, tendré que tomar decisiones como esta algún día. Después de todo, ya estoy incluido en las relaciones de todos. Algo extraño apareció en mi mente mientras miraba a Buchou. Siento que se están alejando de mí. En ese momento, alguien me entregó un papel. Aquí, Nukumisun, se puede publicar esto en ese sitio web. Su bronceado se volvió aún más oscuro incluso cuando solo había pasado un día. ¿Es esto un diario de imágenes? Sí, hay lápices de colores en el vestíbulo. Hice un dibujo en un diario con eso. Ayer dibujó la escena en la playa. ¿Eh quién es este tipo que cayó al suelo? La persona a su lado es exactamente Yaquicio. Espera, soy yo. Jeje, lo adivinaste. Esto es Nukunuku. A primera vista, Yaquicio parecía estar sacando un cadáver. ¿O no es agradable? Es gracioso. Buchou murmuró en voz baja después de echar un vistazo. Pero esto no se puede cargar en el sitio web. Después de todo, es un lugar para las palabras. Bueno, ¿por qué no creamos una cuenta de Twitter para el club de literatura? Buchou aplaudió después de escuchar mi sugerencia. Esto es genial. El club tiene una cuenta de Twitter que no se ha utilizado mucho últimamente, así que usémosla. Sukinoki senpai resopló y tomó el diario de fotografías. Creo que hay un escáner en la oficina. Les pediré que nos dejen usarlo. Tú también deberías venir. Komari-chan. Sukinoki senpai llevó a Yaquicio fuera de la habitación. Leí casualmente mi propia novela en mi teléfono. Ya está publicado en línea. Se siente bastante irreal. Oh, alguien ya me dejó un comentario. Hice click en el conerviosismo y me di cuenta de que era la puntuación más baja. Solo hay un comentario. La fantasía de un virgen. Eh, ¿qué persona tan grosera? Puedo poner a este tipo en la lista negra. No, espera. ¿Cómo diablo supo esta persona que soy virgen? Komari, ¿te escribiste esto? Komari sonrió maliciosamente. Ve por favor, escribe el siguiente contenido con cuidado. Él le lo corregiré en los comentarios y evaluaciones. Se testigo de mí. Haré que me des un 10 diagonal 10.